La niña encontró un huevo de codorniz al costado del camino. No esperaba traerlo a casa al día siguiente. El huevo había crecido varias veces. Era incluso más grande que la palma de su mano. Lisa se sintió muy emocionada. Abrió su osito de peluche y colocó el huevo dentro. Pero en menos de dos días, el huevo volvió a crecer. Lisa abrió los brazos pero no pudo abrazarlo todo. Ella todavía no entendía lo que estaba pasando. Dentro del huevo se escuchó un sonido. Entonces la cáscara del huevo empezó a romperse. Algo quería surgir del interior. Lisa entró en pánico y se escondió dentro del armario. En ese momento, una garra atravesó el caparazón y se extendió. Lisa miró hacia afuera. Descubrió que la cáscara del huevo se había abierto por completo. De repente apareció un pájaro frente a ella. Lisa estaba temblando de miedo. Trató de controlarse para no hacer ningún sonido. Pero el pájaro se fijó en ella. Simplemente no la atacó. Unos minutos más tarde, rompió la ventana y se fue volando. Lisa, asustada, salió del armario. Su padre escuchó el ruido y corrió escaleras arriba. Rápidamente cubrió la cáscara del huevo rota con una manta. Ella mintió y dijo que un pájaro grande se estrelló contra la ventana. La noche siguiente, el pájaro regresó a la habitación de Lisa. Inicialmente pensó que estaba condenada, pero para su sorpresa, el pájaro solo extendió su mano izquierda, revelando una mano atravesada por un fragmento de vidrio. Lisa ayudó con cuidado a retirar el fragmento de vidrio. El pájaro, para demostrar su inofensividad, tomó la mano de Lisa, colocándolo suavemente sobre su cabeza. Acariciaba a la criatura que tenía delante. Lisa poco a poco se hundió en los recuerdos. Todo lo que había pasado hasta ahora. De hecho, hubo señales hace una semana. Toda la familia filmaba su feliz vida cotidiana. De repente, entró un halcón. Voló por la casa sin rumbo fijo, como si quisiera destruir su hogar. Al final, fue Lisa quien rápidamente usó una sábana para atraparlo. Al principio quería publicarlo, pero su madre le dijo a Lisa que lo trajera. Luego, delante de ella, le rompió el cuello al halcón. Sonriendo, le dijo a Lisa que lo tirara a la basura. Esa noche, justo cuando Lisa se estaba preparando para ir a la cama, escuchó el grito del halcón. Ella sospechó y bajó las escaleras. Descubrió que el cadáver del halcón había desaparecido. Siguiendo el sonido, Lisa llegó a un pequeño bosque. Encontró al halcón sin aliento. Lisa frunció el ceño, recogió una piedra cercana y la mató. Pero delante del halcón, Lisa descubrió un huevo. Llevó el huevo a casa con cuidado y lo cuidó. Al día siguiente, después de la escuela, cuando Lisa regresó a casa, vio que su madre y Mar eran muy íntimos. Pero su madre no se avergonzaba en absoluto. Llegó a la habitación de Lisa. Primero, le regaló un uniforme deportivo brillante. Luego le dijo a Lisa que el amor se puede dividir en muchas partes. Entonces lo que pasó antes fue normal. Antes de irse, le pidió a Lisa que lo mantuviera en secreto. Lisa quería contárselo a su padre. Pero viendo su actitud indiferente hacia todo lo que le rodea, ella decidió no hacerlo. Lisa volvió a su habitación decepcionada. En ese momento, accidentalmente notó que el huevo había crecido. Pero no tuvo tiempo de investigar el motivo porque se acercaba a la competición de gimnasia de la escuela. Si no lo hiciera bien, no podría participar. Su mayor competidor era el hijo del vecino. Al ver el aterrizaje perfecto de la niña, la madre de Lisa sonrió con envidia. Después de la escuela, su madre obligó a Lisa a continuar entrenando. Incluso si le sangraban las manos, no le permitían descansar. Hasta que Lisa perfeccionó su aterrizaje. Solo entonces su madre sonrió con satisfacción. Su madre constantemente enfatizaba la importancia del éxito de Lisa. Pero la presión de su madre poco a poco despertó emociones negativas en Lisa. El huevo dentro de la casa pareció sentir su estado de ánimo. Con el paso del tiempo, el huevo creció aún más. Lisa lloraba a menudo debido a la coerción de su madre. Sus lágrimas cayeron sobre la cáscara del huevo y de inmediato se empaparon. Entonces el huevo de codorniz se abrió. Lisa vio nacer un pájaro. Al sentir la buena voluntad del pájaro, Lisa ya no tuvo miedo. Incluso lo bañó y cuidó. Por la noche, cantó una canción de cuna para que el pájaro durmiera. Al escuchar esta conmovedora canción, el pájaro rápidamente cayó en un hermoso sueño. A la mañana siguiente, el perro del vecino despertó a Lisa. El pájaro sintió la ira de Lisa. Saltó por la ventana y voló hacia la casa del vecino. Lisa se despertó del sueño. Vio a un pájaro parado sobre su cuerpo. Abrió mucho la boca. Una espesa baba goteaba sobre su cara. Luego le indicó que se diera la vuelta con la boca. Lisa estaba a punto de intervenir, pero la imagen al lado de su almohada la aterrorizó. Un cachorro sin cabeza estaba a menos de 10 centímetros de ella. Lisa no pudo soportar lo que vio. Inmediatamente vomitó la cena afuera. Lisa no quería que nadie se enterara, así que enterró al cachorro en el patio trasero. Sin embargo, su hermano menor vio esta escena desde el interior de la habitación. Por la tarde, cuando Lisa regresó a casa de la escuela, vio a la vecina colocando un cartel de perro perdido. Se sentía culpable por dentro, pero no se atrevía a decir la verdad. Solo pudo ayudar en silencio a la niña en la búsqueda. Cuando regresó a casa, su madre le dio un regalo a Lisa. Su celoso hermano menor se preguntaba por qué no había recibido un regalo. Después de hablar enojado, salió furioso de la casa. Desenterró al cuerpo del perro enterrado en el patio trasero. Esto fue lo que había hecho la amada hija. Naturalmente, sus padres no lo creyeron. Lo castigaron a subir las escaleras y poner su cara contra la pared. El hermano menor, enojado, fue a la habitación de Lisa. Escuchó un sonido extraño proveniente de debajo de la cama. Levantó la sábana. El pájaro extendió la mano y se rascó la cara. Al mismo tiempo, Lisa, abajo, convulsionó. Levantó la mano siguiendo los movimientos del pájaro. Estaba claro que existía una conexión invisible entre ellos. En ese momento, el hermano menor entró en la habitación de Lisa. Escuchó un ruido extraño proveniente de debajo de la cama. Levantó la sábana. El pájaro extendió su mano y rascó la cara del niño. Al mismo tiempo, Lisa, abajo, convulsionó. Quedó claro que existía una conexión invisible entre ellos. En ese momento, el hermano menor entró en la habitación de Lisa. Escuchó un ruido extraño proveniente de debajo de la cama. Levantó la sábana. El pájaro extendió su mano y rascó la cara del niño. Al mismo tiempo, Lisa, abajo, convulsionó. Finalmente, su madre despertó a Lisa. Lisa regresó apresuradamente a su habitación. Ella advirtió al pájaro que no hiciera daño a su familia, oyendo a su hija murmurar para sí misma. La madre de Lisa se sintió un poco confundida. Inmediatamente miró debajo de la cama para comprobarlo, pero no encontró nada excepto una manta. Luego abrió el armario y descubrió ropa de gimnasia rota. Lisa sabía que el pájaro había causado el daño, pero no podía explicarlo. Su madre se enojó y regañó a Lisa. Luego salió de la habitación molesta. Resulta que la madre de Lisa era gimnasta, pero tuvo que retirarse por una lesión en el pie. Por eso quería entrenar a su hija para que fuera campeona, cumpliendo sus propias aspiraciones inconclusas. Al día siguiente, la madre de Lisa vino a la escuela para ver su práctica. Vio a su hija cometer errores frecuentes. Mientras el hijo del vecino recibía elogios de la maestra, el rostro de su madre inmediatamente se volvió amargo. Se burlaba y ridiculizaba continuamente a su hija. Lisa solo pudo forzar una sonrisa amarga y asentir, pero las emociones negativas de su corazón se transmitieron al pájaro. Ya era demasiado tarde para que Lisa se diera cuenta de que algo andaba mal. El pájaro ya había actuado contra el hijo del vecino. ¿Qué has hecho, Lisa? Cuando Lisa regresó a casa, descubrió que el pájaro no había regresado. Solo encontró su pico desprendido en el armario. Al día siguiente, su madre sacó a Lisa para aliviar la presión. Iban a visitar la casa de Mark por unos días. Había algo extraño en la sonrisa de su padre. Estaba claro que conocía el plan de su esposa. Pronto, la madre y la hija llegaron a la casa de Mark. Observando sus acciones íntimas, Lisa se sintió aún más incómoda, especialmente cuando descubrió que Mark tenía un hijo. Por la noche, Lisa se sentó en la cama esperando al pájaro. Como era de esperar, el pájaro llegó pronto. Los dos yacían en la cama como una madre y un niño amorosos. Lisa originalmente pensó que se sentiría incómoda en la casa de Mark, pero no esperaba que Mark tuviera una personalidad divertida. Rápidamente hizo sonreír felizmente a Lisa. Lisa sostuvo la cuchara y probó el batido. Luego hizo una pausa por un momento, pareciendo perpleja, antes de llevarse otra cucharada a la boca. Nunca antes había tomado un desayuno tan delicioso. Matt sonrió frente a ella. ¿Cómo hiciste un desayuno tan delicioso? Cuando Lisa sonrió y respondió. Accidentalmente dejó caer el batido sobre la mesa. Al ver su expresión de pánico, Matt dijo que estaba bien. Luego tiró el batido por todos lados. Su personalidad divertida e interesante hizo sonreír a Lisa. Pero rápidamente, su madre recibió una llamada telefónica. Rompiendo la cálida atmósfera, el hijo de la vecina había sido atacado. Lisa fue al hospital a visitar a la niña. Descubrió que el cuerpo de la niña estaba cubierto de heridas y ella había perdido un brazo. Lisa sabía con seguridad que era obra del pájaro. Ella rompió a llorar y corrió de regreso a la casa de Matt. Llena de ira, le preguntó al pájaro por qué hacía tal cosa. Quería castigarlo, pero su débil personalidad hizo que Lisa abofetearse repetidamente. El pájaro extendió su mano para detenerla. Tomara a Lisa entre sus brazos, tratando de calmar sus emociones. En ese momento, el pájaro sufrió otra transformación. Se parecía cada vez más a Lisa. Matt pasó por la puerta y escuchó ruidos extraños en la habitación. Preocupado, preguntó qué estaba pasando. Miedo de ser descubierto. Lisa rápidamente dio un paso adelante para bloquear la puerta, pero sus acciones solo hicieron que Matt se preocupara más. Entonces derribó la puerta y entró corriendo. Justo a tiempo para ver al pájaro arrastrándose por el suelo. Lisa. En su pánico, la mano de Matt quedó atrapada en la puerta. Sintió como si viera a Lisa, pero al mismo tiempo, no del todo. Esperaba que Lisa le explicara, pero ella permaneció en silencio salvo para disculparse. Matt vio lo preocupada que estaba Lisa y no presionó para obtener respuestas. En cambio, la consoló suavemente. Al poco tiempo llegó su madre para llevarla a la competición. Antes de irse, le pidió a Lisa que practicara algunos movimientos. Comparado con la gentileza de Matt, a la madre de Lisa le faltaba paciencia ante los frecuentes errores de su hija. Por el contrario, mostró gran interés por el hijo de Matt. Esto provocó celos en Lisa. El pájaro sintió sus emociones, de pie junto a la ventana, mirando al bebé. Lisa sabía que las cosas no estaban bien. Le pidió a Matt que trajera al bebé a la competencia. Pero, por supuesto, el resultado no fue favorable. Al llegar al lugar de la competición, Lisa ya no estaba de humor para competir. Tenía que encontrar una manera de evitar que el pájaro le hiciera daño al bebé. En ese momento, el pájaro llegó a la habitación del bebé, sosteniendo un martillo, avanzando paso a paso. Al mismo tiempo, Lisa también podía sentirlo. Para salvar al bebé, ella resueltamente se cayó de las barras asimétricas y se lastimó la muñeca. El pájaro, dolorido, también dejó caer el martillo. Matt escuchó el ruido y corrió escaleras arriba. Casualmente, vio a Lisa saltando por la ventana, y el martillo en el suelo lo asustó. Lisa tuvo que retirarse de la competición debido a su lesión. Su madre no se molestó en preguntar por su herida, responder únicamente a otros padres con sonrisas falsas. Luego se fue con expresión decepcionada. Lisa había pensado que podría encontrar consuelo en casa de Matt, pero para su sorpresa, él les dijo que se fueran. Su madre, confundida, la siguió apresuradamente. Afuera ya estaba oscuro y colocó la maleta en el asiento trasero. Frustrada, se sentó en el auto. Lisa quería decir algo para consolar a su madre. Esperaba poder al menos hacer feliz a su madre. Regresaron a su casa. Lisa se aseguró a sí misma que la próxima vez se portaría mejor, pero su madre mostró disgusto y dijo, apestas demasiado. Lisa se sintió culpable y fue al baño. Quería quitarse el olor del cuerpo. Posteriormente, su madre entró en su habitación. Pensando que el pájaro se escondía en el armario, se acercó. Miró su cabello desordenado. Su madre cogió un peine para arreglarlo. Accidentalmente, le arrancó el cuero cabelludo al pájaro. ¿Cómo podría resistirse a hacerlo? El pájaro inmediatamente se abalanzó sobre ella y la agarró del cuello. Le clavó las uñas en la espalda. Al escuchar los gritos de su madre, Lisa corrió a la habitación y apartó al pájaro. Mirando a las dos chicas idénticas frente a ella, su madre no sabía qué hacer. Después de ahuyentar al pájaro, Lisa le explicó todo a su madre. Su madre la abrazó. Así que fue un malentendido por mi parte. Todo fue culpa del monstruo. Sigue siendo mi buena hija. Luego discutieron cómo matar al pájaro, pero el poder de lucha del monstruo era fuerte. Su madre y el pájaro lucharon durante medio día. Incluso casi se convirtieron en su alimento. Por suerte, encontraron un cuchillo justo a tiempo y Lisa logró herir al monstruo con él. La situación cambió en un instante. Cuando su madre levantó el cuchillo para matarlo, Lisa salió corriendo de repente, usando su propia vida para proteger al pájaro. Pasar mucho tiempo juntos, Lisa había llegado a ver al pájaro como parte de su vida. La sangre fluyó desde la pequeña comisura de su boca hacia la boca de Lisa. En un instante, su aspecto sufrió una transformación. Se volvió exactamente como Lisa. A partir de entonces, sólo hubo una Lisa en el mundo. Ya no tendría un carácter introvertido y monstruoso. En cambio, sería feroz y violenta. Una Lisa que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. La madre, que había estado sufriendo todo el tiempo, reveló una expresión gratificante ante esta vista. Quizás la futura Lisa estaría más acorde con la imagen de una hija en el corazón de su madre.